Música Como religiosas pertenecemos al Instituto Hijas de Santa María del Corazón de Jesús de Fundación Española. Llegamos al Perú el año 1985. En la autoridad tenemos 11 colegios en todo el mundo. En el Perú atendemos 3 colegios, uno en Lima, entró en San Martín y desde el 2018 tenemos a cargo el Colegio Santa Mónica aquí en Piura, en el que estamos desarrollando la labor educativa, 10 hermanas licenciadas en educación, que impartimos clases en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Nuestro objetivo principal es brindar una formación integral a todos los niños. Esto quiere decir que nos preocupamos de la formación tanto intelectual, espiritual y moral de los niños. Además, contamos con el apoyo de profesores laicos que comparten nuestro mismo ideario. Los alumnos reciben una formación a base de las virtudes en la educación religiosa que los chicos necesitan y que deben de aplicar en su vida diaria. No perdemos la ilusión de formar porque tarde o temprano se darán cuenta de dónde está la verdad y encontrando la verdad podrán buscar el bien verdadero. Nuestra misión se enfoca en el desarrollo de virtudes humanas desde las tiernas edades que ayuden a los niños a tener una sana convivencia en la relación con sus compañeros. En nuestro colegio impartimos la educación en un ambiente de piedad y formación cristiana. De este modo, logramos en nuestros niños la unidad entre fe y cultura. La primera escuela es la familia. Nuestros colegios colaboran con la formación integral que reciben ellos en el hogar. Una vez que ellos forman la familia de los colegios Madre Velarde, todos se integran y respetan el proyecto educativo. En el Colegio Santa Mónica brindamos una educación personalizada que busca potenciar las habilidades y capacidades en todos los niños para ayudarles a adquirir una personalidad sana y equilibrada. Nuestra labor educativa se complementa con la colaboración de los padres de familia para tratar aspectos importantes de la conducta, la parte académica y poder lograr superar alguna dificultad ambos, escuela y familia. En nuestro colegio, la participación de los padres de familia es muy importante porque es beneficioso para nuestros alumnos. Aparte del tema académico que es exigente, no me toman como un estudiante más, sino como un hijo. Se preocupan, cómo voy, no en el tema académico, sino en el tema familiar y en los estudios. El colegio es muy bueno académicamente. También nos ayuda no formarnos solamente en las matemáticas, en la comunicación, en la ciencia, en la química. También formarnos como estudiante y como persona. Fue un buen colegio. Me gusta estar con las hermanas porque me enseñan muchas cosas. Me enseñan a cantar porque me enseñan a aprender de Dios. En el colegio Santa Mónica vivimos como una gran familia en la que hermanas, profesores y alumnos nos queremos, respetamos y ayudamos.